Bien, y varios días han pasado desde la reapertura de los lugares turísticos, entre ellos el Puerto de la Libertad. Uno de nuestros equipos regresó a este lugar y nos presenta los detalles. Los amantes del sol y del ambiente playero llegaron hasta el Puerto de la Libertad. Algunos aprovechan el espacio para olvidar el estrés provocado por la difícil situación que enfrenta nuestro país. Bien bonito hasta todo, sí. Ya hace falta salir. ¿Con quiénes vino a disfrutar? Pues con mi abuela y con mi abuelo. Caminar disfrutando del calorcito del lugar es lo que otros prefieren. Y por supuesto, capturar un recuerdo también es parte de la visita. Sin olvidar que el coronavirus sigue siendo una amenaza latente, las medidas de bioseguridad se implementan en el mercado del mar, donde una comida en familia pone un toque especial. El ambiente está muy bonito. ¿La comida qué tal? También está rica. La gente que quiera venir aquí a disfrutar está muy bonito. Está mejor que antes. Camarón, le damos coctelitos, ceviche de concha, mixto camarón. Lo que no puede faltar son las ventas de cocteles y mariscos. Y para los comerciantes, la llegada de turistas les ha permitido recuperar algunos ingresos. Siempre vienen turistas, siempre viene la gente a visitarnos y siempre vienen a comer el cóctel. Aquí les tenemos también gel para que se puedan echar, ¿verdad? Para cuando van a consumir el cóctel. Así es la nueva normalidad en este lugar, que seguramente usted querrá visitar. Camarógrafo Alex Morales, Tiana Varillas, Noticias Cuatrovisión.